El típico problema de dos patinadores están sobre una pista de hielo, uno frente a otro. Hay que hacerlo imaginativamente. Y él le dice a ella, la masa de ella, vamos a poner masa de A, va a ser 50 kilogramos. Y la masa de él, vamos a poner masa de B, 90 kilogramos. Y le dice él a ella, te quiero mucho. Entonces ella, asustada, lo empuja con una fuerza de 300 newtons. Está fuerte la tía. ¿Con qué aceleración sale cada uno de los dos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando ella le empuja a él? Algo pasa. La fuerza que ella hace sobre él, tiene como contrapartida una fuerza de reacción opuesta, pero del mismo módulo y dirección. La dirección es la misma, ¿vale? Pero el módulo es distinto. Digo el módulo, el sentido, es opuesto, va hacia el otro lado. Entonces, si sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Puedo despejar de ahí que la aceleración es la fuerza partido la masa. Por tanto, la aceleración de ella va a ser la fuerza de 300 partido la masa que es 50. 6 metros partido segundo al cuadrado. Mientras que la aceleración de él va a ser 300 partido 90, que es 3,3333333, ¿no? ¿Por qué ella tiene más aceleración que él? Porque su masa es menor. Al ser su masa menor, la misma fuerza la afecta más a ella que a él. De modo que ella se aleja con más fuerza que él. Con más aceleración, perdón. Qué bonito, ¿eh? Esta es la fuerza de acción y esta es la fuerza de reacción. La fuerza del desamor, ¿o será?